Desde las últimas elecciones y a la espera del resultado de las próximas, el 23J, no he cesado de hacerme una inquietante pregunta. ¿Por qué será que la gente vota al PP? Me parece una pregunta tan enigmática y tan misteriosa que había pensado colocar este vídeo en la sección de psicoanálisis, pero es que todavía no hemos visto lo que entiende Freud por la pulsión de muerte. Voy a intentar explicarlo sin demasiadas resonancias técnicas. Da la impresión de que el perfil antropológico del votante del PP hundiera sus atávicas raíces en ese grito con el que se saludó la restauración del absolutismo en 1823. ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las caenas! Sin recurrir a la psicología profunda, resulta difícil comprender por qué los pensionistas, por ejemplo, votan de forma masiva contra un gobierno que les ha subido un 8% las pensiones, o a favor de un gobierno que está desmantelando lo que queda de la sanidad pública. ¿O por qué a tantos jóvenes les parece casi surrealista votar a Sumar, en lugar de, por ejemplo, a Vox, cuando Sumar les ha prometido una herencia universal de 20.000 euros al cumplir los 18 años? Una propuesta modesta comparada con la que había propuesto, por ejemplo, el gran economista Tomás Piketty, 150.000 euros por joven, pero menos es nada. Una propuesta, por otra parte, perfectamente viable, como han demostrado grandes economistas españoles, como por ejemplo, el propio Nacho Álvarez, que la ha defendido, y por supuesto, Eduardo Garzón, que ha sacado varios vídeos críticos con esta propuesta, porque le parece insuficiente, pero, en cualquier caso, muy explicativos y aclarativos sobre por qué no es ningún disparate y por qué no hay que llevarse las manos a la cabeza con respecto a su posible viabilidad. Pero todo ocurre como si existieran en las profundidades del alma de la población española un profundo nervio franquista transmitido de generación en generación que tuviera que ver con algo así como el resentimiento y la venganza contra todo aquello que se sospeche que no sería aprobado, que no sería bien visto por el caudillo. El caudillo no habría visto con buenos ojos una sociedad llena de maricas, de trans, de lesbianas, de mujeres emancipadas. Tampoco habría visto con buenos ojos eso de la herencia universal, eso de dar dinero a los jóvenes para que se emancipen de sus padres. Y, desde luego, habría mirado con mejores ojos a esos partidos, que al fin y al cabo son su herencia en este país, que defienden la privatización de la sanidad pública, que defienden que no hay que subir el salario mínimo o que no hay que conceder derechos laborales. Y es como si la opinión del caudillo fuera la voz del superyo de la sociedad española. El PP es un partido que no debería existir. El PP debería haber sido ilegalizado en el año 2003, lo mismo que fue ilegalizada Herri Batasuna, desde el mismo momento en que se supo que en Irak no solamente no había armas de destrucción masiva, sino que se supo que siempre se había sabido que no las había. Y que, por tanto, José María Aznar, presidente del gobierno, había declarado, mintiendo, una ofensiva terrorista contra un país inocente. La mayor ofensiva terrorista del siglo XXI. Con esta mentira, como referencia y punto de partida, con este pretexto, un pretexto con el que Aznar engañó a la opinión pública mundial, engañó también a la población española y engañó especialmente a sus votantes, murieron en Irak entre el año 2003 y el año 2006, según distintas encuestas, citando, por ejemplo, la encuesta de opinión Lancet, 654.965 personas. Otras encuestas ascienden la cifra mucho más. La opinión de encuesta empresarial, por ejemplo, la asciende a 1.220.580 personas. El PP no fue acusado en esos momentos de incitación al terrorismo, a un terrorismo masivo, lo que demuestra, de alguna forma, que la ley de partidos era una ley ad hoc, diseñada exclusivamente para ilegalizar a un partido político concreto, Herri Batasuna, lo que la convierte, de alguna forma, en una ley que debería haber sido de inmediato anulada por el Tribunal Constitucional. De lo contrario, el PP debería haber sido de inmediato ilegalizado y sus dirigentes, incausados por terrorismo, por colaboración con la banda armada más potente del planeta, que en esos momentos comenzaba una guerra ilegal, con un pretexto falso, que no solamente era falso, sino que además ha demostrado, como bien se sabe, que siempre se supo que era falso, y además en contra de la opinión pública internacional, y sobre todo española, que se había mostrado en contra de la guerra de Irak en masivas e insistentes manifestaciones día a día. Sin embargo, el pasado mes de febrero, hace bien poco tiempo, el dirigente del PP, José María Aznar, declaró que no se arrepentía de su decisión, y que no solamente no se arrepentía de ella, sino que estaba muy orgulloso. No hay, pues, arrepentimiento. Los votantes del PP, por otra parte, tampoco han sentido al respecto una gran inquietud. Me acuerdo que por esas fechas, el político francés, Regis Debré, escribió un artículo que publicó, por cierto, El País, en que decía, era un artículo firmado luego por varios intelectuales europeos, decía que se calculaba que a causa del bloqueo y después de la guerra, habían muerto ya en Irak 500.000 niños. Y Regis Debré argumentaba diciendo que si se hubieran tratado de 500.000 perros, Europa entera se estaría rasgando las vestiduras por maltrato animal. Pero no, no eran perros, solo eran niños iraquís. Pero mira qué sorpresa, los votantes del PP, en el último proceso electoral, se rasgaron las vestiduras porque Bildu había incluido en sus listas electorales antiguos criminales de ETA. Se obviaba el pequeño detalle de que esos criminales sí que habían sido juzgados, sí que habían cumplido condena y sí que habían pedido perdón. Se obviaba también, de hecho, el pequeño detalle de que ETA ya no existe. La diferencia que hay entre el votante de Bildu y el votante del PP no solo está en la diferencia en el número de víctimas, también está en que el votante del PP jamás ha sentido la menor inquietud ni la menor muestra de arrepentimiento. Muy al contrario, ni siquiera el atentado de Atocha, el 11M, con sus 191 muertos, despertó en el votante del PP la más mínima reflexión. Muy al contrario, lo que se desató fue una ola de negacionismo masivo y delirante, de tal forma que todavía son hoy muchos los votantes del PP que piensan que el atentado lo cometió ETA y quizás, quién sabe, si con la complicidad de ciertos dirigentes del Partido Socialista. Todo ello, pese a que la policía tenía ya el vídeo del portavoz de Al Qaeda, Abu Duján al-Fahani, que reivindicaba el atentado, leo textualmente, como una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados, como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo, y en concreto en Irak y en Afganistán. Como recordaréis, si queréis recordarlo, los dirigentes del PP hicieron todo lo posible por negar su responsabilidad en el atentado y iniciaron un proceso de manipulación generalizada de la opinión pública a través de los medios de comunicación y, en concreto, de los telediarios. Jamás creo que haya habido en este país, quitando quizás la época de Franco, un intento tan colosal de manipulación de la opinión pública. La responsabilidad que tuvo en esta campaña de intoxicación José María Aznar fue bien conocida desde el primer momento porque la denunciaron los directores de los periódicos, algunos directores de los periódicos que denunciaron cómo Aznar les había llamado personalmente para darles instrucciones de cuáles deberían de ser los titulares. Pero tampoco esto ha despertado ninguna inquietud en el votante del PP, que sigue mirando con verdadera admiración y incluso con orgullo y simpatía a su antiguo líder José María Aznar. Su mentalidad se armó más bien de un ciego negacionismo apuntalado por una pandilla de mercenarios periodistas que consiguieron poner sobre la mesa la versión de que el atentado había sido perpetrado por ETA, pues poniéndose de acuerdo con Zapatero, quizás con Rubarcaba, y también con Al Qaeda, todo para hundir al PP. Y así pues hay carta blanca, todo está permitido.